Vamos a ver por allá, me parece todo está listo para dar inicio ya oficialmente con la música en esta noche para hacer la invitación a todo el público en general para continuar con este bonito evento de la señorita Karen Méndez un tema, un tema por supuesto, que le vamos a dedicar de este lado en el escenario, en esta ocasión Grupo Canario muchísimas gracias una vez más a los amigos de Contrabandistas vamos a enviarle melodías, temas para continuar con la fiesta en esta noche y felicidades señorita Karen Méndez, familia Méndez, a su señora madre también por supuesto le enviamos el cordial saludo tema para ustedes, los invitamos a bailar en la música del Grupo Canario me gusta ver las fotos que nos etiquetan y que nos digan todo el mundo, hacen bonita pareja te has vuelto el tema de conversación con los amigos y hasta yo mismo me sorprendo porque solo quiero estar contigo para de hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mente dormido y despierto no hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo y me digo que te quiero no para de hacer que de ti me enamore cuando hablo de ti son palabras mayores ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones presumiendo tu cariño para que este amor funcione para de hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mente dormido y despierto no hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo y me digo que te quiero no para de hacer que de ti me enamore cuando hablo de ti son palabras mayores ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones presumiendo tu cariño para que este amor funcione y los invitamos a bailar adelante como decirte que aún me duele tu partida cuando te fuiste acabaste con lo que era mi vida hoy como ayer aún te sigo respirando tú le pusiste un final a nuestra historia a una historia que acabó y sigo aún enamorado por qué me dejaste morir así por qué no intentaste volver por qué te llevaste mi vida entera entre tus manos si bien lo recuerdas si bien lo recuerdas mi amado ser tú me enseñaste a amar así y aún sabiendo que nunca vas a volver aún te sigo extrañando hoy como ayer aún te sigo respirando tú le pusiste un final tú le pusiste un final a nuestra historia a una historia que acabó y sigo aún enamorado por qué me dejaste morir así por qué me dejaste morir así por qué no intentaste volver por qué te llevaste mi vida entera entre tus manos si bien lo recuerdas mi amado ser tú me enseñaste la amar así y aún sabiendo que nunca vas a volver aún te sigo extrañando aún te sigo extrañando aún te sigo extrañando que los invitamos vengase a bailar de este ladito que hemos dado oficialmente inicio con la música para que se diviertan esta noche delante te lo quede linda pero por otra cuenta veo tus historias tu número lo borré no sé pa qué si me lo sé de memoria me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar aún no lo hago es complicado todo lo que hicimos me gusta recordar paso manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones que un día me dedicaste te diría que volvieras pero eso no se pide mejor le pido a Dios que me cuide porque ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones que un día me dedicaste te diría que volvieras pero eso no se pide mejor le pido a Dios que me cuide que me cuide que me cuide en dah te winden te bloquee de lista pero por otra cuenta veo tus historias tu numero lo borré no sé pa qué Si me lo sé de memoria Hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¡Amosas! ¡Arriba con Paquito, adelante! ¡Enorme felicitación una vez más para nuestra quinceñera! ¡Amosa! 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 Y los invitamos a bailar ¡Vengan a hacer este ladito! Adelante de la invitación ¡Vanzamos! 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 ¡Van igual esta noche! ¡Vamos a quitarlos el frío! ¡Avanzamos! ¡Le bailamos! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! ¡Mil felicidades! ¡Le bailamos! ¡Una vez más! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! ¡Vanzamos! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! Bien mis amigos No pierdan el ritmo A los que no han encontrado parejita Mi compadre Y hay muchas Invite a una Le vamos a enviar más guapaguitos Dice así Y de los temas de grabaciones De Grupo Canario Se llama la medicina Unos le dicen guapango Otros le dicen chilena Yo le llamo el remedito No olvidarme de las penas Los besos de las trombudas Los brazos de las morenas Los ojitos de las güeras Que medicina tan buena Hoy les cuento las razones Para ser tan presumido Yo soy como la gallina Muchos huevos en el nido Pero mi abuela me dijo Que no fuera a meter la pata Así del azar se trata Soy la punta de la riata Que mala pata de este indio Si sembraba no llovía Si llovía granizaba Granizaba noche y día Y cuando la bomba sacaba La pinche tienda no fía Ese sí es grave problema Ese serio no se ría Más les cuento mis motivos Para vivir tan contento Yo nací con mucha suerte Desde el par el palpamento Con las orejotas grandes Chiquito el instrumento Pero en esa compartida Yo le pongo sentimiento Por algo será mi apodo Me dice Dulce tormento El OCDE de grabación En el grupo Canario Se llama La Medicina Parece mera que tenga Y me dice la jorombo Yo no sé mucho de ritmos No sé mucho, yo sé poco Y no es por hacerle a listo Y no es por hacerle a loco Pero sé que a las mujeres Les gusta si se las toco Unos le dicen guapango Otros le dicen chilena Yo le llamo al remedito No olvidarme de las penas Los besos de las trompudas Los brazos de las morenas Los ojitos de las güeras Que me decida Tan buena Tan buena Tan buena Para que nuestra festejada De alguna manera Puedan disfrutar su fiesta Desde el primer momento En compañía de su señor padre Amigo Fernando El saludo para usted Y sus amigos Sus familiares De nuestra Los amigos familiares De nuestra quinceñera La señorita Karen Así es que Señoras y señores Vamos a seguir avanzando Vamos a enviarles temas Norteñitos Vamos a enviarles temas Norteñitos Para ustedes Nos están pidiendo El tema de la tienda Hortelosa Tarde con placer Con ese tema Esa melodía La que viene enseguida Le enviamos eso Grabación a ese grupo Canarios También dice Dile al que vive contigo Que se ha precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla Porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda Que tú eres manjar Para reyes Que encitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda Que la tienda Buen amigo El que en el tiente Otro changarro bien surtido No abran la canasta Aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta Hasta el ser Más justo peca Si compartiera tu casa Chiquita del alma Aquella tu privacidad De tanto andar por tu cuerpo Tocando la gloria Te juro que no dormía Te juro que no dormía Dile que entienda Que tú eres manjar Para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda Que la tienda Buen amigo O se le va al cliente A otro changarro bien surtido No abran la canasta Aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta Hasta el ser Más justo peca Y continuamos Ablemos los temas Vamos a para ustedes Señoras y señores Avanzamos Amor Has decidido Poner fin a nuestra historia Y yo no encuentro La manera de aceptarlo Dejarte que te vayas Me estás partiendo el alma Te vas Y con tu adiós Te llevarás Todos mis sueños Porque después de ti Ya nada más me importa No sabes cuánto diera Porque de mí Jamás te fuera Voy a llorar por ti Cariño mío Voy a extrañarte Cada día de mi existir Voy a llorar por ti En este olvido ¿Por qué me dejas Amor mío A sufrir? El saludo Por el amigo Fernando Comprimamente el saludo Yo sé Que siempre di Lo que de mí Necesitaste Tal vez me vino Haberme dado Por completo Pero lo hice Por amor Y ahora sé Que fue mi error ¿Qué más? Que ya no puedo Detener tus intenciones Y que te marchas Aún sabiendo Que te amo Pero no sabes Cuánto diera Porque de mí Jamás te fuera Voy a llorar Voy a llorar Por ti Cariño mío Voy a extrañarte Cada día de mi existir Voy a llorar Por ti En este olvido Porque me dejas Amor mío A sufrir Avanzamos Avanzamos Hoy le veamos Otra vez más De las melodías En el repertorio De Grupo Canario Andabas en los brazos De otro amor Como si nada Creo que se te olvidó Que yo te amaba Mira Qué vergüenza Siente mi alma Pensaba que me ibas a querer Y yo insistía Dos inviernos Traté Qué tontería Ahora vas con él Y me miras Me da vergüenza Porque otro amor Como si nada Entró en tu vida Y hoy le entrega Los besos Y las caricias Que deberían ser Mía Me da vergüenza Porque todos saben Que siempre he llamado Mira mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado ¡Papárejita que está bailando! Que ya esté animado Un saludo para ustedes Avanzamos Pensaba que me ibas a querer Y yo insistía Dos inviernos Traté Qué tontería Ahora vas con él Y me miras Me da vergüenza Porque otro amor Como si nada Entró en tu vida Y le entrega Y le entrega Los besos Y las caricias Que deberían ser mía Me da vergüenza Porque todos saben Que siempre he llamado Mira mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado Vamos vamos a ver Vamos a ver A la hora Para el reino Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho A pa toro que haya balas, alo, y alalo Túmbalo, échale un pretal, montale hombre Capote al hombre, tumba las trancas Échalo afuera, llama cabre son, ay si no sabes te enseñaré Muchachos se llama el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar Ahí les mandaré el capote, pa' que lo puedan torear La vaca era colorada y el toro y tono Era moro, la vaca era colorada y el torito era moro Me puse a considerar, eso parece ni un toro Me puse a considerar, eso parece ni un toro A pa toro que haya balas, alo, ya lo nace Pialalo, ya lo pialé, túmbalo, ya lo tumbé Échale un pretal, ya se lo eché Montale hombre, ya monté Capote al hombre, ya lo boté Tumba las trancas, ya lo sumé Échalo afuera, eso no sé Llama cabre son, eso no sé Ay si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma, toma torito, toma Torito de la barranca, si quieres comer salitre Torito vete a las trancas A pa toro que ya viene, con pa toro que ya va Mi pensamiento de ahí viene, mi pecho con gusto sella Yo vivo en un jacalito, por fuera de la muralla ¡Le bailamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo ese deje ladito a bailar! A mi novio le gusta bailar, sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Y sobre ese bello tremocado, sudado Su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Este es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata me hiciera cien bailadora Cada vez que la llevo a bailar, me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mi buen pie es nuevo La compadre, no bailes con ella compadre Marmito relevo compadre, marmito relevo Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Este es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es cien bailadora A mi suegra le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Se regaña, me regaña mi chata, la siente y me dice Venga ese yernito compadre, venga ese yernito Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Este es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es cien bailadora Continuamos Lo bailamos Saludos cordiales Vamos a continuar, seguir avanzando Y los invitamos a bailar y a divertirse en esta noche Avanzamos Es el Grupo Canario A la siguiente quinceañera Karen Méndez en esta noche Muchito más felicidad Música Bueno eso pues, ahí estuvo A que lo complacido como no Vamos a seguir avanzando, continuando con más de la música Vamos a saludar por supuesto también a la señora Yesenia A su esposo Fernando Los zapatos de nuestra quinceañera La señorita Karen Méndez A la cual enviamos el cordial saludo Vamos a enviarle el saludo una vez más Atención a las cámaras de CISA Films en esta noche Mucha atención Vamos a enviarle un saludo de parte de la señorita Karen Méndez Que le da las gracias a sus tíos Francisco Pérez, Antonio Pérez y Oscar Pérez Por su apoyo Les envía el cordial saludo Ellos fueron los padrinos de Y son los padrinos de Esclava, Medalla, Anillo y Bota Muchas gracias Y el saludo hasta Estados Unidos Desde aquel ladito Hasta por allá se van los saludos en esta noche Bueno mi compadre Vamos a enviarle Temas Corridito por allá de los temas Que nos estaban solicitando hace un momento Le vamos a entregar Esto se llama el corrido de Laurita Garza A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al B Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo percibe el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y en las cumplea como de lugar Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre ha sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle el trago A la botella que otro le toma Sé que tiene su querer Lo supe ayer Dice también Dice también que como a mí lo quiere Dígalo ahorita con su boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Yo mi bien no puedo ser Después de tres Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle el trago A la botella que otro le toma Sé que tiene su querer Lo supe ayer Dice también que como a mí lo quiere Dígalo ahorita con su boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Soy troquero Soy otro Para ser borracho Soy parrandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Traigo dinero Y soy feliz Con mis amigos Y en las cantinas No me gusta panteria Ay, en el valle Todichitas me conocen Ay, en Macales Voy a gozar del amor En San Benito También tengo una abuelita En Santa Rosa Me encontré una nueva flor Amigos David Flores Y David Reina Saludos En Corpos Cristi Laredo y San Antón Solo se gozan De la gloria Y la ilusión En California También tengo una bollita En la que me hace Que me duela el corazón Soy troquero Soy un triste navegante Soy como el ave Que se crea de flor Que se crea de flor en flor Traigo dinero Y soy feliz Con mi volante No vivo en reino Ni peleo Por un amor Que se crea de flor en flor Y que me toquen un corrido El acordeo Por Dios San Santito Que pa' mí la culpa es pecho Esa güerita Me la llevo en mi camión Ando borracho Pero a mí me importa poco Por esas cosas Me retorna el corazón Aunque mal paguen Vivan todas las mujeres Brindo por ellas Aunque sea la perdición ¡Vamos! ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos, papaguitos! ¡A las parejitas venadoras, papagueras esta noche! ¡Vamos! 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 Para los de aquí, señores, felicidades. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Válele, válele! ¡Válele, válele! ¡Válele, válelele! ¡Válele, válele! ¡Válele, válelele! ¡Válele, válelele! ¡Válele, válele! 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 ¡Válele! Válele, válele! ¡Válele, válele! ¡Válele, válele! ¡Válele, válele! ¡Válele! ¡Válele, válelele! ¡Válele, válele! ¡Gracias por ver! 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 Bonitas las olas altas Nadie lo puede negar Si quieres ganar dinero Acercarte a Culiacán Cuando bajes de la sierra No lo vayas a olvidar Acercarte a Culiacán ¡Le vale! ¡Los volteamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Felicidades a nuestra quinceañera, la señorita Karen Méndez! ¡Y decirte lo bendiga hoy y siempre! ¡Felicidades! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! 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 ¡Deboilamos! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! ¡Vamos a continuar en esta noche! ¡Hala otro guapanguito más dice sí! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! ¡Felicidades a nuestra quinceañera! Porque se baila bonito si ustedes no se detienen Muevase, 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 que bonito merece que tenga Porque se baila bonito si ustedes no se detienen Si desean dancerá mejor, si lo bailan alrededor Si desean dancerá mejor, si lo bailan alrededor Muevase, 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 moviéndose en los lados Porque se baila bonito si ustedes no se detienen Muevase, 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 moviéndose en los lados Porque se bailan bonitos y no se quedan parados Si desviendan será mejor, si lo bailan alrededor Si desviendan será mejor, si lo bailan alrededor Muevase, 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 que bonito merece que tenga Porque se baila bonito si ustedes no se detienen Muevase, 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 que bonito merece que tenga Porque se bailan bonitos y ustedes no se detienen Si desviendan será mejor, si lo bailan alrededor Si desviendan será mejor, si lo bailan alrededor Muevase, 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 moviéndose hacia los lados Porque se bailan bonitos y no se quedan parados Muevase, 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 moviéndose hacia los lados Porque se bailan bonitos y no se quedan parados Si desviendan será mejor, si lo bailan alrededor Si desviendan será mejor, si lo bailan alrededor Y así le bailamos Otro guapaquito más, ánimo Muevase, 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 que bonito merece que tenga Con el Grupo Canario Con el Grupo Canario Y en eso sí señor, señoras y señores Muchas gracias a la gente que está bailando A los que siguen llegando en esta noche Todavía es temprano, apenas esto se está cocinando Viene la música más adelante de los contrabandistas de San Luis Potosí Una de las grandes agrupaciones aquí en nuestro estado potosino Así es que mis amigos, señores y señores Nosotros vamos a seguir avanzando por nuestra parte Grupo Canario agradeciendo la invitación a nuestro amigo Fernando Y por supuesto la colaboración Muchas gracias por facilitarnos sus aparatos A los amigos de contrabandistas Muchísimas gracias Vamos a seguir avanzando Vamos a continuar nosotros de este ladito Más adelante por supuesto ya viene No tarda mucho ya en venir La música de los contrabandistas de San Luis Así es que mi compadre Vamos a seguir avanzando este tema Juan Orteñito se lo baila Cuando era un chiquillo De alegría Jugaba la guerra Noche y día Saltando una verga Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrí Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que te fuiste Desde que te fuiste Yo lo sé Porque La ventana Es más grande Sin tu amor Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes mi amor La noche es bella La noche es bella Presiento que tú estás En esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Yo sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Una lágrima Continuamos Ahora me voy No me lo repita Ya estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Jabón Zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte bien Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más No pertenezco al mundo Donde vives Lo sé y eso me causa Gran tristeza Vives incrustada En la fortuna Yo vivo encadenado A mi pobreza Pondré mi corazón Bajo mil llaves Para que ella no pueda Lastimarlo Si quieres divertirte Ve a la feria Allá podrás comprar Hasta milagro Tú miras el amor Según su monto Le niegas el valor A las pasiones Prendido en esperanza Estoy viviendo Tú vives Destrozando corazones Destrozando corazones El sol y la esperanza Son eternos El odio y el amor Son compañeros Tú puedes presumir De mil amores Yo puedo presumir Que fui el primero Pondré mi corazón Bajo mil llaves Para que ella no pueda Lastimarlo Si quieres divertirte Ve a la feria Allá podrás comprar Hasta un milagro Tú miras el amor Según su monto Te niegas el valor A las pasiones Prendido en esperanza Estoy viviendo Tú vives Destrozando corazones Ok mis amigos Várenme porque yo Casi nos vamos Nos vamos ¡Hola! 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 Muchas gracias A nombre de nuestra quinceañera La señorita Karen Méndez Soma Yesenia Y su señor padre Hernando Méndez Muchas gracias Una última y nos vamos Un poquito más La mitad de la que viene Y nos estamos despidiendo Porque ya vienen los muchachos De los contrabandistas Por ahí de aquel lado ¡Hola! ¡Eso! La mitad de la que viene ¡Vamos y bailamos! ¡Vamos y bailamos! ¡Vamos y bailamos! Ya lo vamos Muchas gracias Con permiso hasta la próxima Nosotros ya lo vamos Viene con ustedes Los contrabandistas de San Luis Ya lo vamos A nombre de la señorita Karen Méndez De su madre La señora Yesenia Su padre Fernando Ya lo vamos Hasta la próxima Gracias por